Estar bien concentrados, estar queriendo la pelota, estar buscando el hit, buscando hacer las cosas a cada quien lo que le corresponde. Bien mentalizados en el juego al 100%. El factor lluvia y el factor traslados, etc., etc., jugó una parte, cierta parte. No es justificación porque no me gusta esa palabra. Justificar no es muy fácil, es buscar salidas. No se nos dio el béisbol, es lo bonito que tiene este deporte aquí. ¿Te da el béisbol o no te da? No hay medias tasas. Nos dejó de dar, les empezó a dar mucho a ellos, rallies con dos outs, errores a la hora cero. Estoy mentalizado para el viernes. Van todos. Van todos. Todos. No podemos dejar nada al aire. ¿Pero uno abre? Va a ser bando. Va a ser bando. Y todos los demás atrás de él. Esta Madinavetia es el plus ahorita que traemos. Viene con toda la actitud. Gracias a Dios viene ya muchísimo mejor, ya casi al 100%. Ya desde ayer entrenó. Todas las ganas, toda la entrega como siempre de este jugador, Chencho, como le decimos aquí en el equipo. No, no, no. Aquí es ganar mañana para llevarnos la serie. Eso que no les quepa la menor duda. Para eso estamos trabajando. No estamos trabajando para ver qué pasa o a ver qué sale. Estamos trabajando mentalizados en que ganando el viernes no nos para nadie.